Este lugar fue sometido a mejoras por parte de la CACO Salicense de Seguro Social, tras muchos años de que solo se concretaban obras pequeñas. Esta es un área de 620 metros cuadrados, la cual ahora se aprecia en mejores condiciones. Los funcionarios de este sector están muy contentos y agradecidos. Es una oportunidad bastante excelente, ¿verdad? Siempre pensando que trabajamos en lo que es el bienestar del paciente, sobre todo, ¿verdad? Y esto es como un sueño, ¿verdad? Tantos años hemos soñado con una infraestructura como esta y estamos demasiado contentos. Queremos dar un agradecimiento a la parte administrativa, a la parte de lo que es dirección médica, por todo el apoyo y hemos estado un tiempo un poquito incómodos, pero sabemos que vamos a trabajar en una cocina sin cuestiones, ¿verdad? Y hay mucho mejor, digamos, es una bendición, porque trabaja mejor para el personal, para el paciente, y tanto para el bienestar de nosotros como para todo mundo afuera. Mejor servicio, mejor calidad, mejor presentación en los alimentos y en la presentación de todo. Entonces quedaría mucho mejor. Bueno, y a la hora de trabajar también mucho mejor. Así claro, por supuesto, más cómodos. Entonces vamos a tener más beneficios y más oportunidades de hacer las cosas con mejor calidad. Es un aspecto que tiene que ser con total inocuidad, ¿verdad? Tiene que ser algo con el que se debe brindar, con tanto amor, con tanta limpieza, con tanto higiene. Es mucha responsabilidad, ¿verdad? Tanto el personal como los pacientes que se encuentran hospitalizados. Entonces sí es algo que hay que valorar mucho. La inversión alcanza los 150 millones de colones e incluye techos, instalación eléctrica, pisos y demás. Este nuevo servicio de cocina, porque sabemos de que estaban muy viejas las instalaciones eléctricas, bueno, todo el cambio de la parte eléctrica y lo que es las campanas extractoras. Es un proyecto que tiene un costo de alrededor de los 150 millones con los adendum y que prácticamente para el hospital es muy importante contar con servicios de esta calidad, principalmente para el ambiente laboral de los trabajadores, como también para lo que es la preparación de la alimentación de todos los pacientes hospitalizados y el personal que labora en este hospital. El proyecto inició el 26 de septiembre y ya está prácticamente concluido. Sí, en realidad este servicio está con los últimos materiales de la tecnología, por ejemplo el piso, es una tecnología norteamericana, que creo que en el país son pocos los servicios que tiene esta calidad de piso y lógicamente lo que es el código eléctrico también se está cumpliendo en este proyecto y cosas que dan mucha seguridad principalmente a la parte de los funcionarios. El servicio de cocina al hospital Escalante Pradilla en Pérez de León brinda alimentación a unas 600 personas en el comedor, además de unos 210 pacientes hospitalizados y 70 en el área de emergencias. Un aproximado de 120 dietas corrientes y de ahí se van dividiendo en lo que son dietas diabéticas, hiposódicas, dietas suaves, podemos contar 200 aproximadamente. El próximo sábado se espera que entre a funcionar esta nueva área remodelada.